Hola que tal Franky amigos, bienvenidos a una Franky Aventura más Que tal Franky amigos, pues bueno, seguimos en la búsqueda o tras la búsqueda del tesoro del bandido En esta séptima presentación, estamos en una barranca, miren nomás, chequen esto Pinche zancudote marca diablo Y de los, de los, le llaman zancudo o tigre Esos son los del dengue Sinvergüenza cabrón, ahí está mira Dame lo chingué Bueno, para todos mis nuevos suscriptores o los que han comenzado a seguirme en mi canal Pues nada más comentarles que andamos tras la pista de un tesoro de un bandido muy conocido Que rondaba estos lares, ¿no? En esta barranca hay un camino real Y este señor se dedicaba a saltar a las diligencias y a los, a los arrieros Entonces a este señor, pues le dieron muerte a los soldados de aquellos entonces Y, eh, su dinero quedó aquí en este cerro O en esta barranca, ya que nunca salía de aquí Y bueno, pues andamos en esas, ¿no? Andamos buscando su tesoro Ya hemos tenido algunos buenos hallazgos Que, pues a lo mejor se han ido acumulando a lo largo de la historia de este lugar No quiero decir que sean de esta persona Porque, pues es un camino antaño, ¿no? Entonces, pues, si nosotros continuamos Eh, buscando estas pistas Espero que les guste el video Y suscríbanse a mi canal Bueno, franque amigos, antes de comenzar Con el video Quiero agradecerles a todos los suscriptores Eh, ya completamos los 10 mil Ahorita somos alrededor de 10 mil 600 Y, pues lo prometido es deuda, ¿no? Vamos a hacer la rifa de un aparato TAT Hunter 3 Para el cual voy a hacer una transmisión especial En estos días Para ver la temática de cómo lo vamos a rifar Muchas gracias a todos ustedes por seguirme Les agradezco de corazón Que bueno que les gusten mis videos Y aprovechando voy a mandar algunos saluditos Voy a mandarles saludos a los últimos que comentaron en mi video ¿Sale? Para que no se haga tan largo Le mando un fuerte abrazo y un saludo a Daniel Santos A Carlos Hernández Le mando un saludo a Ramón Aguirre A Carlos Sainz Kenneth Duarte Adrián González Adrián González dice Que por qué no enseñe las monedas Amigos, lo que pasa es que se ven mejor así Para mi gusto, tienen más valor Porque yo las quiero como colección, no para vender Entonces, esas monedas que me encontré en el video pasado Se ven mejor en su cantarito tal y cual me las encontré Porque cuando alguien vea mi video puede ver el cantarito y va a estar exactamente igual A Rubén Salas José Villalobos Gaspar Patricia Bonanza Mustan70 Te mando un saludo, carnal Saúl Aguayo Isaac Villalpando Jorge Castañeda Sergio Villalbazo Diego Munguía Benjamín Alvarado Rojas Julio Soto Soto Laura María También te mando un fuerte abrazo Miriam Rojas Rodrigo de Jesús Arzate Ansures Alberto M María Castillo Carolina Arias Suárez Y quiero mandar un saludo muy en especial A José Hernández También Andrés Maldonado También quiero mandarle un saludo a mi amigo Alan B Es mi suscriptor Él cariñosamente se ofreció a donarme un pinpointer El cual pues agradezco muchísimo, ¿no? Carnal, te mando un fuerte abrazo Y pues muchísimas gracias Me da un poco de pena, carnal Pero la neta sí te lo agradezco Está chido el detalle Cuídate mucho Y muchas gracias por ese gran detalle Y me da gusto que te gusten mis videos, carnal De verdad te mando un fuerte abrazo hasta California Saludos de tu amigo Frankie Y bueno, pues ya sin más preámbulo Vamos a comenzar esta búsqueda de tesoros Espero que les guste el video Y vamos a ver qué encontramos juntos Acompáñenme Bueno Frankie amigos Pues comencemos con esta nueva búsqueda Del tesoro del bandido Miren Tengo la sensibilidad al máximo de mi aparato Y ya encontramos el primer objeto Un pedazo de aluminio Todo esto yo lo retiro de aquí Y termino llevándomelo A un bote de basura Para contribuir un poquito con la limpieza De nuestra De estas hermosas barrancas Vamos hacia arriba Les comento Y, ¿y qué opino? Pues ya está No, no No Tengo la misma Me La misma Lo Lo Ahí tenemos un tonito, un buen tonito mis chavos, vamos a ver que se ve. No más hay que tener siempre cuidado con este tipo de hierbas, miren, por ejemplo esta, ahorita casi me recargo en ella y es hiedra venenosa, está lleno de hiedra. Y aquí hay más, miren, un gusano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque pican y dan comezón como no tienen una idea. Esa hierba es maldita. Ahora, aquí estamos debajo de unas peñas grandes. Vamos a ver que sacamos. Acuérdense siempre de remover su tierrita y hacerla montoncito para después darle otra checada. Aquí hay una piedra. Listo. Ya me pito abajo, ¿eso quiere decir? A ver, o que ya lo bajamos, o que se está cayendo lo que habíamos encontrado. Dejen limpio bien porque no quiero, se me vaya a perder ya que la bajada está bien inclinada y puede terminar por caerse hasta abajo. Aquí ya no suena. Entonces está aquí. Listo. Listo. ¡Suscríbete! 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 Ahorita hagamos una pequeña limpiada para ver de que es va Aquí encontramos nuestra primer monedita del día mis amigos Déjenle paso otra vez el detector Solo para verificar que ya no haya más Déjenle quito el zoom, perdón Es que van a ver, ¿verdad? A ver Miren Al parecer suena todo por ahí A ver aquí debajo la hiedra Ah, aluminio, miren Ya ni siquiera la voy a excavar ahí porque si no me va a picar la hiedra Pero es un pedazo de aluminio Chequen esos agujeritos Ahí es donde se meten a dormir las comadrejas Y las Los tacuaches y los mapaches A ver si algún día nos tapamos con uno Continuamos Miren, amigos, quiero que chequen la inclinación del terreno en el que estoy Vean ¿Se notan? Ahorita, cuando pisé Esas piedras se fueron hacia abajo ¿Por qué toda la tierra está bien húmeda y parece como algodoncito? Esta tierra no es dura Porque es pura tierra que baja y baja con el agua Entonces vean, como está húmeda se bajó Por lo que cuando andan en el cerro siempre tengan cuidado de donde pisan Y yo cometí un gran error el día de hoy Me traje tenis Se me olvidó ponerme las botas Y es muy peligroso andar con tenis en este terreno Porque no tienen mucho agarre en este tipo de tierras Es, miren, miren ¿Si ven? Se deslava muy fácil No tiene mucho No tiene mucho agarre pues Es una tierra muy suavecita, muy delgadita Y hasta para escravar es muy suave Miren, ya me encontré Una lombriz Estas lombrices son buenísimas para la pesca Lástima que por aquí no hay donde Bueno Continuemos con esta búsqueda Le vamos a dar a partir de donde se deslavó A ver, aquí tenemos un buen tono Miren, ahí les va Está tan suavecita Les voy a demostrar Que con puros puños Lo ocupamos de escarbar Ahí, miren, miren A ver, me sigo marcando ahí No quiero utilizar la pica, amigos Porque si no se me va a ir toda la tierra para abajo No voy a encontrar lo que pita Está muy, muy inclinado Que ya pasó, miren Al final de cuentas se bajó A ver Por ahí está lo que pita Ahí está Miren Un pedazo de aluminio Pues nos lo llevamos por la basura Continuamos Rayos Rayos, y lo más ha inclinado Miren, si se fijan Este es un declive natural Con corriente de agua Por aquí es por donde baja Este es el conito, miren Y diablos Ahí es donde pito Y para subir Te van a ver Qué chinga Miren 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 el declive Está cabrón Aquí se voy a ocupar El Lachito Déjenme ver si puedo mover este Lo voy a usar Para que me detenga la tierra Que se me vaya a ir Porque si hay algo aquí Va a terminar perdiéndose Por el declive de la tierra Y así ya miren Ese ya lo contiene Lo que escarbe O al menos Eso espero Aquí ya me pita A ver Aquí ya me pita Ahí se contuvo La tierra Ahora nada más Hay que ver Que no sea otro Méndigo aluminio La cámara Bueno Lo que voy a hacer Es la técnica Del puño de tierra Voy a medir Puños de tierra Hasta que pite Y de todas maneras Lo voy a poner ahí Para que no se me vaya a perder O se me voy a rodar Hasta abajo Porque vaya que está Alto el tirón Ándale Ahí está Mira ¿Se vieron? Ya chingamos Otra vez A ver Esto se ve mejor Amigos Ya que me se las enfoco Ahí está Es una Josefita José Fortice Domínguez 1955 Una Josefita más Amigos Vamos bien Dos moneditas Está bien No siempre se encuentran Cosas buenas Yo creo Por cada Cuatro o cinco horas Que grabo Amigos Me encuentro Un objeto Bueno Por decirlo así O de valor O algo de valor Pues No bueno Bueno Ya han visto Ustedes Déjenle corto Un poquito Para poder brincar Aquí Bueno Franqui Amigos Pues continuamos Con nuestra búsqueda Vamos a darle Hasta allá Arriba Vamos a darle Rayas Está horrible Para pasar Miren Bajadas naturales Lo sabes Por la humedad Y la lama A ver Miren nomás Que chulada Y parecido Al de la otra vez Y Por el dato Recibido Vamos a darle A buscar Capaz que nos Encontramos Algo bueno Está más profundo Que el otro No alcanzo A llegar Al final Nada Rayos Rayos Casi Me rompo Por la madre Y ya Me chingó La pinche Hedra En el brazo Pues Ni modo Miren Miren Franqui Amigos Estas pequeñas Uniones Entre paredes De piedra Siempre Se me han Hecho Algo Muy Chingón Son como Pequeñas Cavernas Miren Esta Está más Arriba De mi Cabeza Ya Vieron Extraño Bueno A lo que nos Truje Chencha Como dicen Aquí en México A lo que te Truje Chencha Ay Rayos Es que Saben que Amigos Apenas se puede Pisar Se los digo En serio Que buen Madrazo Me di Que horror No haberme Traído Mis botas Amigos Miren Justamente Donde se hace La Y De la bajada De agua Dejen limpio Un poquito Porque Si no Me vuelvo A ir Ahorita Casi Termino Allá Abajo Voy a Poner El aparato Aquí Es que Es un Espacio Bien Cortito Donde Piso Miren De ahí Para abajo Ya está La La Caída Miren Aquí Ya empieza La Caída Dejen Limpio Poquitillo Para darle Una buena Pasada Ahí En la pura Esquinita Ahí Mero Carnal Vamos A voltear El aparato Y Comencemos A Excavar A ver Amigos Pues Continuamos Dejen Quieto Mi Taranchito Ahí Ahí Otra Vez De verdad De verdad Que está Bien Cabrón Estar Parado Aquí No Dispacio Pues Sigue Teniendo Tono Ahí Aunque Amigos Así es De que Vamos A darle Un poquito Más Vamos A limpiar De cochinero No quiero Caer Hacemos Un montón Y Le pasamos El Aparatillo Dice Que Está Por Aquí Nada Miren 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 Ahí brilla Algo ¿Ya lo checaron? No Miren ¿Ya lo checaron? ¿Ya lo checaron? Vean Vean Eso Vean Eso Lo checaron A ver Lo voy a tirar Con la cababoca ¿Eh? Eso es lo que lo estoy Yendo Su pinche mamma Es donde pisar Pero A ver si no me pego ¿Eh? Vean ¿Ya lo checaron eso? Vamos a ver Que es Con La navaja Vean Porque les decía Que no puedo pisar Este Está en el espacio Que hay Y De ahí en más Es un voladero Hasta abajo Déjese con la navaja A ver Deja de donde pongo la cámara Para que me vean Ahí está el aparato Y pita A ver ahí Chequen amigos Me estoy empezando A emocionar ¿Eh? Por como brilla Chequen Si alcanzan A ver un poquito De brillo ¿O no? Miren Espero que se aprecie Y déjame De una limpiada Miren Pues es lo mejor Que se le pudo quitar Es como una virgencita Miren Así medio Malechona ¿Sabe cómo? Porque este lado Está lisa ¿Ya vieron? No manchen Yo no sé si sea Pero el color Si lo tiene Miren Ya saben A qué me refiero ¿Verdad? Vean El color Si lo tiene Amigos Es como una virgencita O un santito Miren ¿Qué tal? Yo creo que Este va a ser El hallazgo Del día de hoy Nada más Faltaría Calarlo con ácidos ¡Chingón! Continuamos Les presento Los hallazgos Del día de hoy Una monedita De Mil novecientos A ver si es Mil novecientos Sí Mil novecientos cincuenta y cinco De Cinco centavos De José Fortis de Dominguez Esta Que no se le ve Ni más De plano No se ve nada Esto de aquí De cinco centavos De mil novecientos sesenta y ocho Y esto que parece ser Un santito O una virgencita Y al parecer También de orégano ¿Qué tal? Freque amigos Pues bueno Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Mi video Suscríbanse a mi canal Y denle like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!